Hoy tuvimos una conversación muy nutrida, muy bonita, muy emotiva con emprendedores y empresarios de Pasto. Estuvimos conversando sobre mecanismos y propuestas alternativas para lograr más y mejores ventas. Tienes que entender las diferencias para no cometer errores básicos de comunicación. Cada persona, y hay que entenderlo desde las personas y no desde las empresas, es particular y hay que preparar toda una estrategia para llegarle a esa persona y ser exitoso. Ahí es donde está la diferencia. Nos ayuda a desarrollar ideas innovadoras en las que nosotros podemos conseguir y buscar maneras creativas de mejorar tanto nuestra calidad de vida como la de las demás personas. Para esta proyección estuvo muy interesante y que el señor que estuvo presentándola fue muy directo y fue muy básico para darnos a entender una información clave, directa y que nos podría ayudar a nosotros como estudiantes. Siempre van a ser eventos que generan dinámicas de conocimiento importantes para la ciudad, importantes para el sector, importantes para Parque Sob. Hay que poder vincular varios sectores, poder vincular al sector gubernamental, una muy buena experiencia de pasto y digital, al sector educación y obviamente que los jóvenes son los más interesados y los que más pueden aprovechar este tipo de herramientas. Yo creo que de gran parte, si no todas las principales ideas que han nacido en emprendimientos son los motores de la economía. Todas de alguna forma empezaron con unos emprendimientos, tal vez unos emprendimientos con mayores o menores recursos, pero digamos que el emprendimiento entendido como el nacimiento de una idea, pues es una piedra fundante de cada una de las actividades de la sociedad. Porque cada persona tenemos ideas, tenemos cualidades y tenemos capacidades en las que nosotros podemos desarrollarlas y podemos hacer nosotros personas en las que podamos generar ideas y en las que podamos hacer un cambio, no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestra vida. Creo que vale mucho porque mira que el emprendimiento no es fácil, golpearse, caer, pero volver a levantarse es muy importante, entonces el emprendimiento te ayuda a eso, entonces a que seas autosuficiente, a que tus ideas, tus proyectos se hagan realidad, eso es muy importante y conocer gente. Emprender es una cosa maravillosa porque permite medir la capacidad que tiene uno adentro para sacar adelante sus ideas. La invitación es a que asistan, a que participen, a que aprovechen, a que sigan aprendiendo y que sigan viviendo digital.